Música Volvemos un mes más para acercaros los principales proyectos de innovación en tecnología sanitaria en que trabajan en estos momentos los diferentes nodos de ITEMAS. Hoy comenzamos desde Madrid porque el Hospital de la Princesa ha desarrollado una nueva técnica para garantizar la calidad del circuito de muestras de investigación. El proyecto Farmatec ha sido desarrollado por el equipo del doctor Alberto Morell, jefe del servicio de farmacia del Hospital Universitario de la Princesa. Farmatec es un sistema por el cual integramos distintas tecnologías para tener un sistema de calidad y seguridad en la utilización de los medicamentos de investigación clínica de manera que se minimicen errores y se consiga una mejor calidad de los ensayos clínicos y de la seguridad para el paciente. Para ello Farmatec combina el control de stock por radiofrecuencia, el reconocimiento de imagen y un sistema para evitar errores y facilitar la monitorización remota. Para los pacientes el proyecto tiene un beneficio individual y un objetivo. El objetivo individual es que vamos a conseguir no tener errores a la hora de adjudicar las distintas muestras clínicas a cada paciente. Esto es un tema muy complicado en medicamentos no comercializados. Y el segundo es que mejoraremos la calidad de los ensayos clínicos y por lo tanto de la evidencia que se genera generamos un bien general para la investigación. El nuevo sistema integra la información de uso de un medicamento desde que se aprueba el ensayo hasta que se destruya la muestra. De este modo no solo mejora la seguridad del paciente sino que disminuye además el tiempo de gestión documental. La integración de las nuevas tecnologías en los procesos complejos creo que es el futuro para conseguir dar rapidez a estos procesos y mejorar la calidad. El objetivo es que la tecnología Farmatec pueda estandarizarse en todos los ensayos clínicos en un tiempo relativamente corto. Continuamos nuestro recorrido por los nodos ahora en formato más breve y lo hacemos desde Bioaraba porque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha certificado Begibit, un dispositivo para la punción intravitrea que ha desarrollado el nodo en colaboración con la empresa vasca Mizargev. Begibit es un dispositivo desechable diseñado en 3D. Consta de una única pieza sin zonas frágiles, lo cual permite realizar una punción intravitrea de manera guiada. Además, reduce los riesgos que hasta el momento generaba la técnica de la punción. Disminuye el riesgo de complicaciones durante el procedimiento, el material necesario y los costes sanitarios para una intervención que se utiliza cada vez más. El trabajo lo ha llevado a cabo el equipo liderado por el doctor Gonzaga Garay Aramburu y Daniel Gurbindo, coordinador de la Plataforma de Innovación Sanitaria del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba, junto con la empresa alavesa Mizargev. El dispositivo cuenta ya con la certificación CE de la Agencia Española del Medicamento y en breve comenzará un ensayo clínico con el dispositivo. Y nos desplazamos hasta Sabadell porque allí, en el Instituto de Investigación y Innovación Park Taulí, el equipo del doctor Ibeas trabaja en el desarrollo de Anaís Medical, un proyecto centrado en el diseño de nuevos modelos de un elevado realismo anatómico para procedimientos invasivos en nefrología, con los que tanto nefrólogos como cirujanos cardiovasculares, radiólogos intervencionistas o enfermeros podrán entrenar sus habilidades. El objetivo fundamental de Anaís Medical es acercar la simulación médica a la realidad y proporcionar material educacional práctico a través de modelos realistas que permitan la formación en procedimientos invasivos, al tiempo que mejoran las habilidades de los expertos clínicos en diferentes áreas. Los modelos se presentarán al Foro Científico por segunda vez en noviembre en el Congreso del Grupo Español Multidisciplinar del Acceso Vascular, GEMAB, donde está previsto que más de 300 expertos y residentes aprendan y practiquen con estos nuevos modelos. Su presentación mediante sistemas de realidad virtual permitirá demostrar su utilidad práctica en el aprendizaje de estas técnicas. Y acabamos en Valencia. El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva del Hospital Clínico de Valencia ha desarrollado junto con Sequencing Multiplex la técnica Easy One Step Amplification and Labeling, una novedosa metodología que facilita la detección de CNVs, alteraciones causantes de enfermedades hereditarias y con implicaciones en el desarrollo y evolución de tumores. Esta nueva técnica permite el diagnóstico genético de diferentes enfermedades. El proyecto ha contado con una financiación de 150.000 euros y ha supuesto un importante avance. No solo se ha demostrado totalmente fiable, sino que además simplifica enormemente el trabajo de detección de las alteraciones genéticas y reduce costes tanto en reactivos como en el tiempo de obtención de resultados. En la plataforma ITEMAS trabajamos a diario para acercarte las últimas novedades de la innovación médica y sanitaria en nuestro país. Ayúdanos suscribiéndote en las diferentes redes y compartiendo los contenidos. Juntos, hacemos crecer la innovación. Hasta aquí nuestro tiempo. Recordad que el próximo mes de noviembre, los días 25, 26 y 27, tendrá lugar la Asamblea Anual de ITEMAS, en este caso dadas las circunstancias en formato virtual. Os contaremos, por supuesto, en el próximo informativo todo lo que dé de sí esta cita y os acercaremos más proyectos de innovación en tecnología sanitaria. Mientras tanto podéis seguir informándoos en la web de ITEMAS y en todas nuestras redes sociales, porque si nuestras investigaciones son importantes, también es importante que se conozcan. Gracias por ver el video.